Yo voy a alargar la última, sí, me tomo el atrevimiento Noche para festejar, vieja Todo el cielo me desaburrirás Pasas las horas como nada Pasas el tiempo mirado en la cama ¿Cómo buscar agua en desiertos? ¿Cómo buscarse el suelo en mi convertor? La noche nos va a estimular Traigan todo, cerveza y vino Lo amo hacer con todo el chiquito No importa si así está bien Noche a pleno es un delirio Quiero comenzar Como chicos en una plaza Hacemos todo lo que nos da la nada ¿Cómo explicarte lo que siento? Si ni siquiera yo sé lo que estoy siguiendo Hay algo que siempre oscure Es compartir cerveza y compartir la mesa La noche nos va a estimular Traigan toda, cerveza y vino Para hacer con todo el chiquito No me importa si así está bien Noche a pleno es un delirio Quiero comenzar Porque esta es una noche Para festejar Para festejar Noche a pleno es un delirio Para hacer con todo el chiquito No me importa si así está bien Noche a pleno es un delirio Quiero comenzar Porque esta es una noche Para festejar Para festejar Esa es una noche Para festejar Esa es una noche Para festejar Para, para frente Gracias amigo, buena noche Gracias amigo, buena noche